Muchachos y muchachos, miren nomás Aquí transmitiendo en vivo Para el Facebook Yo siento que se merecen un fuerte aplauso Estos muchachos, eh Miren nomás Como dices ahí, patro Como lo vemos ahí en las películas, ¿verdad? Aquí en vivo, en Río Bravo Puro caballo Puro caballo Puro caballo al volante, chino Aplausos, aplausos, aplausos Adelos para atrás, adelos para atrás Adelos para atrás el carro Adelos para atrás el carro Quítese, quítese detrás Quítase de atrás, háganlo por atrás el carro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya quedó, ya quedó fuera, ya quedó fuera No se junten, Rafa, no se junten Seamos inteligentes y abran el espacio Si son tan amables Hagamos las cosas por inteligencia, Rafa Hagamos las cosas por inteligencia No se junten, por favor, si son tan amables No se junten, Rafa Vamos a ver, por favor, si son tan amables Vamos a darle chance a la oportunidad Para que ahí reaccionen los amigos paramédicos Protección Civil, para que puedan apoyar A todo lo que da Y bueno, pues ahí necesitamos, por favor, que desalojen el área Si son tan amables Vamos a esperar, por favor No se junten, Rafa, y antes que todos abran el espacio Si son tan amables, Ramón, ahí pídale que abran el espacio A Ramón Es una ambulancia, por favor Háblele, llámenle una ambulancia, por favor Lo más rápido que pueda Una ambulancia, el número del teléfono Y le llamamos de aquí, Rafa En corto, seamos inteligentes Y accionemos con madurez, Rafa, venganse Aquí estamos, para llamarle rápido a la ambulancia